El Seminario es la casa de formación en un itinerario que conduce al Ministerio Sacerdotal. El Seminario Mayor San Juan Pablo II de la Diócesis de Armenia, para un mejor acercamiento con la comunidad eclesial, presenta Ecos del Seminario. Orientado por quienes cursan diferentes grados de formación presbiteral, vivencias, cultura, conocimientos y experiencias, los jueves a las 4 de la tarde, por lavozdelaesperanza.fm Muy buen día para todos nuestros oyentes de La Voz de la Esperanza, sean bienvenidos nuevamente a este programa de Ecos del Seminario, que se transmite todos los jueves a través de esta gran emisora de la Diócesis de Armenia, La Voz de la Esperanza. Le damos la bienvenida a nuestro querido hermano Gustavo, que nos acompañará nuevamente en este día. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Wilder. Espero que esté muy bien. También saludo a todos los oyentes, los que están en casita, escuchándonos. Muchas gracias por sintonizarnos y de todas maneras por seguir esta transmisión. Muchas gracias, Gustavo. Y qué alegría estar nuevamente este día. También saludamos a nuestro querido compañero a Juan José Mesa, que se encuentra en el máster, que es el que nos va guiando durante esta transmisión. Y como es de costumbre, vamos a iniciar con la oración y posteriormente vamos a dar a conocer el tema que traemos para ustedes en el día de hoy. Recuerden que cada tema que traemos cada ocho días es para adentrarnos en la realidad del mundo, pero tampoco para ser del mundo, perdón, sino para encontrarnos con Cristo. Entonces vamos a invitar a nuestro querido hermano que nos dirija la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vuelvete a nosotros, Señor, con tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, entonces vamos a exponer el día de hoy un tema muy interesante que hemos preparado para todos ustedes y que nos va a ayudar un poco en nuestra vida como cristianos y como personas que convivimos en este mundo. Entonces el tema que hemos traído el día de hoy se llama la expulsión de lo distinto. Gustavo, ¿por qué la expulsión de lo distinto? Bueno, es una frase como muy rara, como que no nos suena algo familiar, ¿sí? Pero tomando nuevamente al pensamiento de Virtual Hands que lo vimos hace ocho días y que nosotros hablábamos de la sociedad del cansancio, hoy queremos hablar de esto también que nos compete a todos como hermanos, como cristianos, como personas en el mundo. Y esa expulsión de lo distinto habla sobre la expulsión de mi pensamiento o de tu pensamiento y de que se está convirtiendo en algo meramente unitario. ¿Cómo así? Que nuestro pensamiento o el pensamiento del otro se está convirtiendo en una sola cosa. Todos estamos pensando igual, todos estamos reaccionando de la misma manera y hay ciertas variantes que llevan a ese exceso de pensamiento que es igual. Si yo quiero que usted piense de la misma manera que yo, entonces ¿qué estamos haciendo? Estamos expulsando el pensamiento de la otra persona, imponiendo nuestro propio pensamiento. O sea que no habría una identidad en el pensamiento de uno. Ajá, vamos a tratar ese aspecto de la humanidad, de la persona, de nuestra sociedad que ya está influenciada por muchas cosas que pasan en nuestra sociedad actual. Entonces eso es lo que vamos a tratar, la identidad de pensamiento. Bueno, es un tema muy interesante que vamos a tratar en este día y espero pues para todos nuestros oyentes vayamos entrando en esta sintonía y poder comprender un poco pues toda esta realidad que estamos viviendo. Recuerden que si hay dudas, preguntas, pueden hacerlo aquí abajo en los comentarios que nosotros iremos revisando y pues iremos en la medida de lo posible respondiendo sus inquietudes. Entonces vamos a dar inicio con este tema tan interesante. Gustavo, compártanos un poco ya cómo se desglosa todo este tema de la expulsión de lo distinto. Bueno, según este tema y este autor filósofo, él dice que el tiempo en el que existía el otro ya se fue, o sea ya no está, ya no existe. Y eso lo habla como con la referencia a decir que la positividad de lo de hoy ya ha sido eliminado. O sea, ¿por qué? Porque hoy estamos hablando, hoy estamos viviendo, hoy estamos compartiendo lo que son las redes sociales. Hoy vamos como a mirar un poco las consecuencias de lo que ha traído las redes sociales, la información, la comunicación, todo lo que tenga que ver con internet y esta sociedad actual. O sea que por medio de estos medios que el mismo hombre ha creado, ha hecho limitar entonces el pensamiento de la otra persona. Exacto, ya no existe el otro, porque estamos es a través de una pantalla, estamos a través de un celular o como dicen algunos, un filósofo existencialista creo que es, se llama Emanuel Levinas, que habla de que nosotros ya estamos hablando con el otro a través de un espejo. O sea, no estamos hablando de tú a tú, sino que a través de las redes estamos hablando, no te conozco, hablo contigo, pero me veo es a mí mismo. Es algo como muy raro, como… Pero esas son las consecuencias de lo que ha hecho tanta información y tantas redes sociales, digámoslo así, es como las consecuencias. O sea que no estamos haciendo un buen uso de ellas. O sea, no hemos sabido aprovechar esos medios para generar nuestros propios pensamientos, sino que antes esos medios nos han abstraído el pensamiento, dejándonos como huecos y a la vez ellos impulsan o nos introducen un propio pensamiento. No es que dejemos nuestro propio pensamiento, la cosa es que nos estamos dejando influenciar por otros y estamos cambiando. Estamos cambiando esa manera de nosotros pensar y eso se está viendo reflejado en nuestros comportamientos. ¿Sí? O sea, ejemplo de ello, usted sale con un video. El video se ha visto por 100.000 personas. De esas 100.000 personas, 50.000 la reproducen en sus muros, en sus redes sociales, en todo eso. O sea, hay un cambio. O sea, ya no vuelvo a hacer, ya no hago un video de mi propia autoría, sino que replico lo que usted hizo. Lo que conocemos los famosos TikToks. Sí, exacto. O los Reels en Facebook y en Instagram. Ajá. Entonces, los mismos, o sea, aquí entra ya un campo muy interesante y es que los influencers, entre comillas, han generado entre los jóvenes, más que todo, que eso se ve reflejado en los jóvenes, que ya no se generan pensamientos ni que haya una, dentro de los pensamientos ya no haya una posible trascendencia de los pensamientos. O sea, que se va a quedar solamente en un pensamiento, copio un pensamiento de cierta persona, le modifico algo y ya no es un pensamiento propio, sino que yo adopto un pensamiento de otra persona. ¿Pues eso es así o...? Sí, sí, sí. Dijo la palabra clave. Modificaciones. Se están modificando los círculos sociales. En los círculos sociales se están modificando lo que es la persona y esa modificación destruye la relación con la otra persona. O sea, ese es como el resumen de todo, de toda esa expulsión de lo distinto. Porque cuando se daña la relación entre la otra persona, ya ahí expulsa lo que es el pensamiento del otro. Bueno, suena muy interesante lo que nos comenta aquí Gustavo. Entonces, aquí volvemos nuevamente con los famosos influencers. Y es que yo copio lo que hace ellos, lo que ya veníamos mencionando. Entonces, sería lo que Gustavo nos quiere plantear y si no, pues el hermano nos corrige ante eso. Es que, por ejemplo, está el influenciador. Hace cierto, qué sé yo, baile, comentario, expresa sus propias, entre comillas, ideas. Y como a mí me resulta esto llamativo, adopto lo que él hace, lo modifico y lo presento yo. Y eso mismo se va a ir replicando, se va como un círculo, se va dando como un círculo vicioso. O será como ese copito de nieve que cae y va girando y se va haciendo cada vez más grande la bola de nieve que se va replicando. Pero se está limitando, pienso yo que los jóvenes hoy en día se están limitando a pensar. No a pensar, sino a ser originales que es distinto. Como ya lo decía ahorita, que sus pensamientos trasciendan y logren plasmar sus propios ideales. Exacto, pero obviamente hacia un propósito elemental, algo bueno. ¿Como cuál? Un trabajo, estudiar, crear, digamos, escribir un libro. Ya los jóvenes ya no piensan en eso. Y tampoco están pensando en ser una carrera profesional, sino ahora se han solamente dedicado a lo que nos propone Facebook de ser tu propio jefe. Entonces, Gustavo, le propongo el negocio, usted es su propio jefe y utiliza nomás las redes sociales. Y eso va limitando a la persona a que genere sus propios pensamientos e ideas para que cree nuevos proyectos que también le puedan generar ingresos y ayude también a otras personas. Sí, es que yo estoy, bueno, aunque estoy de acuerdo con algo, porque es que esta corriente filosófica o de pensamiento dice que la sociedad de hoy ya le tiene miedo, le tiene miedo o le tiene fobia a lo distinto. Porque, digamos que en la historia han pasado tantas cosas que han producido en el hombre como ese pavor, ese miedo o esa fobia a ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, ¿pero por qué se origina esto? De que sea lo mismo, de que sea lo mismo, porque da miedo a nuevas corrientes. Quiero colocar esto aquí, pero no, pues sin exaltar la labor de alguien. Digamos, estábamos con miedo por las elecciones del nuevo presidente. Siempre, siempre ha habido una corriente de pensamiento, ¿cierto? Y siempre han tratado, hemos tratado como de que se mantenga lo conservador, ¿sí? Porque nos da miedo a lo distinto. Y pasa de que el cambio de gobernador, o sea, se produce eso. O sea, ya hay algo diferente, va a haber algo diferente. O eso era lo que proponía el nuevo presidente. Algo diferente, algo diferente. Y muchos que estábamos en lo tradicional, pues claro, nos dio miedo. Eso es una de las cosas. Nos da miedo a algo diferente. Y entonces eso es la expulsión de lo distinto. Estamos influenciados por lo mismo, ¿sí? Bueno, Gustavo, allí yo quise traer como acolación un libro muy interesante de George Orwell, que si alguno de ustedes quisiera leerlo, George Orwell, su obra, que es una obra bellísima, que es 1984. Y allí podríamos decir que dentro de esta obra se encuentra el personaje que es el gran hermano, el que vigila todo lo que se publica, lo que se informa, y va generando un solo pensamiento dentro de estas personas, dentro de la sociedad en la que vive, para que esas personas no generen nuevos pensamientos. Y encontramos dentro de esta obra que ahí están los policías de los pensamientos, y aquellos que generen sus propios pensamientos, que van generando ideas nuevas, los atrapan, los encarcelan, les lavan el cerebro, y solamente les hace seguir como una misma línea de pensamiento, lo que ya decía Gustavo, de la cual limita a la persona. Hay un límite. Entonces dentro de esta obra, creo que nos cae muy bien a lo que estamos trabajando en este momento, y es que los medios de comunicación están manipulando la información para que las personas se limiten solamente a lo básico, a lo que nos propone, qué sé yo, el influencer, el gobernante. Nos limitamos solamente a eso, y entonces, pues, no permite que la persona como tal, el joven, el adulto, genere nuevas ideas. ¿Por qué no le conviene generar, por qué no le conviene esto a los, a estas personas que ejercen el poder? Porque, como decía Gustavo, hay un miedo. ¿El miedo a qué? Que de pronto ese nuevo pensamiento vaya a generar una revolución, lo que ahora se está generando con el cambio que ya de gobierno, que veníamos de algo conservador y vino alguien a lo que nos propone algo nuevo, entonces nos da miedo a eso, porque se puede generar una revolución, y lo que quieren los que ejercen el poder es que el pueblo esté siempre sometido, que aquellas personas estén siempre a sus pies, que no generen nuevos ideales para el bien común, porque eso es lo que necesitamos buscar, nuevos pensamientos, pero que vayan al bien común. ¿O qué piensa Gustavo? Pues yo pienso de que estamos faltando con nuestra propia identidad, ya que a veces queremos que todos sean como yo, o que piensen igual que yo. Sí, es verdad Gustavo, eso es lo que se está generando hoy en día, lo que vale es un solo pensamiento, y yo soy el que tengo la razón y punto. Eso es lo que nos están vendiendo hoy en día. Entonces, vayamos teniendo esto en cuenta, queridos hermanos, para evaluarnos, recordemos que todos estos encuentros es importante que nos hagan reflexionar y caer en la cuenta de en qué estamos fallando y en qué debemos mejorar. Entonces, vayamos reflexionando un poco qué es lo que está ocurriendo con nuestra vida, si vemos que estamos cayendo en ese solo pensamiento, y nos estamos limitando a generar nuevas ideas. Aquí quiero traer un poco lo que dice Jesús en el Evangelio, que no hay amor a sí mismo ni al otro, o sea, ya no me importa lo que yo estoy pensando ni lo que piense el otro, porque nos estamos influenciados por algo que está más arriba de nosotros, ya la autenticidad propia está influenciada por, digamos que por el comercio, por el consumo, entonces, percibimos al otro como un instrumento, y pues eso nos lleva a fallar en lo que pide el Señor Jesús, ama al prójimo como a ti mismo, entonces, la falla es que hay una autoproducción del yo, de forma vacía, de forma vacía, entonces esto produce más miedo a lo desconocido, ¿sí? Entonces, siempre se va a querer reproducir lo mismo, reproducir lo mismo, para que no haya novedad, y esa novedad, pues, hace falta en nuestros corazones y en nuestra sociedad. O sea que el miedo a su vez puede generar también individualismos. Exacto, porque usted mantiene inmerso en su mundo, que es el teléfono, el computador, en las cosas que lo entretienen a usted, entonces usted no va a poder compartir con una persona, de frente, con sus pensamientos, no va a haber una interacción, ¿sí? de palabras, que eso es lo que hace falta hoy, y eso ya está muriendo. O sea que podemos decir, bueno, suena eso trágico, pero pues, pienso que es una realidad, lo decía Philip Roth, y dice, las pantallas nos han derrotado, o diría Bill Shulhan, nos hemos vuelto seres que se han dejado dominar por estos aparatos, que nos han doblegado, que somos dependientes ya de estas pantallas. Sí, y eso es lo malo, como ya somos dependientes de las pantallas, y creemos que yo puedo hacer las cosas, porque tengo acceso a ellas, entonces expulsamos al otro, o sea, ya no va a venir esa interacción como decía ahorita, yo puedo solo, entonces ahí se va a marcar lo que es el neoliberalismo, ¿sí? nos convertimos en sujetos que queremos las cosas a sí mismos, o sea, va a haber una alineación de todos esos pensamientos, o sea, solamente yo soy capaz y no necesito a los demás. O sea, aquí podemos también traer a colación nuevamente citando el libro de 1984, de George Orwell, que cuando nos dice que se está generando también un neolenguismo, o sea, ya ese nuevo neolenguismo que nos va a plantear, que nos plantea él en su obra, ya solamente se dirige a un solo pensamiento, una misma línea, lo que ya se ha gustado, una sola línea, donde se habla este mismo lenguaje. Exacto. Yo cambio las palabras de lo que es malo es bueno, y lo que es bueno es malo, y si nos lo plantean así, eso es que es así, entonces se va generando un neolenguismo ante esta situación, y ese neolenguismo va generando también el neoliberalismo. Exacto. Exacto. Entonces, eso es lo que ha hecho que la sociedad de hoy ya sea sorda, digámoslo así. Estamos sordos. Estamos sordos porque ya no escuchamos al otro, porque está en mi pensamiento y ya. Eso vale. Y eso es lo que produce más la sociedad del cansancio, lo que hablamos hace ocho días. Qué interesante cómo ya los temas se van conectando uno tras otro. Bueno, hay mucho tema por hablar en este espacio, pero tenemos que, pues como ya el tiempo se nos va agotando, tenemos que ir avanzando. Si van resultando preguntas nuevamente, debajo, en los comentarios. Bueno, también es como para ir terminando, no podemos dejar de lado, ni hay que considerar el poder encontrarse con el otro. Mire lo que dice el Papa Francisco ahora último. El Papa Francisco dice de la cultura del encuentro. La cultura del encuentro es poderme reunir con mis amigos, reunirme con la familia, compartir un café, compartir, bueno, cosas cotidianas, para que esta vida, sí, para que lo que pensamos, lo que tenemos, los sentimientos, sean objeto aprovechable para esa alteridad. La alteridad es el compartir con el otro. Y eso le dice el existencialista Emanuel Levinas. ¿Sí? Muy interesante, Gustavo. Allí se produce lo que, podríamos decir que el amor presupone la alteridad. La alteridad es poder compartir con el otro. Cuando no empezamos a compartir, empezamos a desarrollar ese amor o la preocupación por el otro. Y eso depende de compartir de frente, no por medio de una pantalla. Entonces... Porque usted no va a comprender. Ya. Es como, bueno, interesante esa parte. Y entonces, bueno, vemos que todavía nos, tenemos como unos minuticos. Así rápidamente, Gustavo. Entonces, en tiempo de, en ese tiempo de pandemia, ese, ese tipo de cosas se vio fracturada en el confinamiento. Claro, todavía hay personas que les da miedo comparar con el otro. Y, y, y yo creo que eso fue una de las cosas, que quizás, que quizás países subdesarrollados intentaron imponer que el confinamiento quizás ayudó a que el encuentro, la cultura del encuentro se deteriorara y la sociedad se fragmentara en ese aspecto. ¿Por qué? Porque es una conveniencia para, para, para las potencias, reproducir lo que es las redes sociales, reproducir los teléfonos, reproducir, o sea, lo que, lo que es algo, lo material, porque eso le conviene, pues, a, a las potencias y a su desarrollo. Entonces hay que predisponernos al amor o prácticamente al compartir con el otro, como, como nos dice el Papa Francisco. Bueno, Gustavo, entonces ya para ir cerrando, quiero pedirle que nos deje una enseñanza con ese tema que hemos trabajado el día de hoy. Bueno, muy corta, muy corta, sin la presencia del otro, o sea, sin la presencia de los que están a mi alrededor, no hay comunicación. Nosotros creemos ahorita que la comunicación es un mensaje por teléfono. Hay que compartir, ¿sí? Y la revolución del otro, así como dice el Papa Francisco, la, la, la cultura del encuentro. Nosotros proponemos la revolución del otro. Compartamos con, con el otro, salgamos a tomar un café, a, a ver una película. Eso ahorita se está dando más intensamente gratis, gracias al confinamiento que tuvimos en el, por el COVID. Muchas gracias, Gustavo, por la enseñanza del día de hoy. Espero que nuestros queridos oyentes hayan quedado, pues, contentos con este encuentro. Recuerde que cada ocho días, los jueves, vamos a encontrarnos, a través de la voz de la esperanza, esto que se llama Echos del Seminario. Agradecerles a todos ustedes por escucharnos, por seguirnos. ayúdenos a compartir este mensaje también a sus seres queridos, a las personas que, que desean ser escuchados o quizás necesitan una palabra de aliento. Ayúdenos a compartir este programa que es Echos del Seminario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Gustavo, a Juan José por ayudarnos en la transmisión del programa. Recuerden que cada ocho días nos volvemos a encontrar. Gustavo, ¿cuál sería el tema de Entre Ocho Días? Bueno, tenemos propuesto la rivalidad positiva, o sea, como una especie de conflicto que pasa en nuestra sociedad, que quizás, viéndolo de un punto positivo, nos puede hacer madurar. Bueno, ya vemos allí ese tema que se ve interesante. Entonces, muchas gracias a todos por escucharnos. Esto fue Echos del Seminario, que se transmite a través de la voz de la esperanza. Recordemos, hermanos, la invitación que hemos venido haciendo el 25 de septiembre, Gran Festival Gastronómico, en nuestra casa de formación, 25 de septiembre. Van a salir unos buses, desde Cristo Rey de Calarcá, la Catedral de Armenia, Terminal de Transportes, y, ¿en dónde más, Gustavo? En el Sagrado Corazón de Jesús, o la Iglesia de Piedra. Listo, muchas gracias. Recuerden, esto fue Echos del Seminario, Dios los bendiga, feliz día y feliz semana. Dios les pague. Vivimos la experiencia vocacional. Somos Echos del Seminario. 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 Seminario.